Confío en ese bate Está adentro, vale Fue a hacer piscicorre Yo le dije, confío en ese bate De Julio Fabrique Miren, ese hombre le dio más a esa pelota ¿De dónde la metió? Vamos a la repetición Buena, 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 buena Uy, Machado se queda parado Oh, mi Dios Qué golpe Qué línea Machado pegó Qué animal Oh, mi Dios José Ramírez se queda parado La bola atrás, la bola atrás La bola atrás Qué golpe Repetición gracias a Alex Juego Viene el lanzamiento José Ramírez se queda parado Porque sabe que le dio en la madrecita paga Qué paga José Ramírez Me gustó ese ahí